Colegio Juan Pablo II. Porque tu hijo es único. El Delegado Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta Andalucía de la Provincia de Cádiz, Daniel Sánchez, Teniente Alcaldesa, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ayuntamiento de Puerto Real, Carlos Salguero, realizaron durante el miércoles una visita técnica al entorno de Real Carenero. En este espacio se está realizando la ejecución de un pantalán dentro del proyecto Fomento de las actividades náuticas de la provincia de Cádiz. Se trata de una iniciativa de la IT de Cádiz para construir embarcaderos o pantalanes en 12 puntos de la provincia que tiene un presupuesto total de licitación de 143.268 euros. En concreto, el de Real Carenero, en el término municipal de Puerto Real, tiene una inversión de alrededor de 65.000 euros y estará listo para su uso en unos 10 días.